Ni Messi ni Cristiano, no es nadie que conozcas, tampoco juega en un gran club y en ninguna gran liga, pero aún así es el futbolista más rico del mundo y de la historia. Pero, ¿quién es? ¿y cuál es su fortuna? Hoy en Montegol te lo contamos todo. Para comenzar, su nombre es Fyke Volkia, ha sido canterano de grandes clubes como el Chelsea o el Leicester City, pero nunca llegó a jugar en la primera división inglesa. En busca de minutos, fichó por el marítimo de la primera división portuguesa, aunque sin embargo no disputó ni un solo minuto con el primer equipo, siendo su mayor logro en Portugal ir convocado como suplente para un partido de la liga frente al Sporting de Portugal. Y actualmente juega en la primera división tailandesa, donde parece tener mayor protagonismo. Probablemente te preguntes lo siguiente, ¿cómo es tan rico si no parece ser una superesteroidea? Aquí está el truco. Fyke Volkia nació en una cuna de oro. Es miembro de la familia real de Brunei. Su padre es el príncipe de Brunei y su tío Jeffrey Volkia es el sultán de Brunei. Brunei es un pequeño país de Asia con una gran fortuna debido a sus yacimientos de petróleo, gas natural, carbón, además de exportar bienes agrícolas como el arroz o los cocos. Ahora que hemos explicado la razón de su riqueza, te voy a contar cuál es todo su patrimonio. Para ponerte en situación, Cristiano Ronaldo, que lidera la lista Forbes de futbolistas con más ingresos, tiene una fortuna estimada de 125 millones de dólares. Pues bien, la fortuna de Fyke Volkia es de 15.000 millones de dólares. Es decir, se necesitan 120 cristianos para igualar la fortuna de un solo Fyke Volkia. ¿Conocías a Fyke Volkia? Háznoslo saber en los comentarios. Esto es Mutegol. Suscríbete y comparte para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima.